Durante el año pasado, 35 denuncias se interpusieron por robo de cable ante instancias judiciales aquí en la zona sur. En nueve sectores de la región Brunca se dieron robos de cable de cobre. Bahía Ballena, San Isidro del General, Volcán Violey, Buenos Aires, Sierpe, Barú, Saabegre y Huaycara en Golfito. Más de 17 kilómetros de cable de cobre de la infraestructura del IC Telecomunicaciones fue sustraída. Afectando servicios de telefonía fija e internet, lo que representó una pérdida estimada de casi 184 millones de colones. Además de las pérdidas millonarias, el servicio se vio afectado y en algunos casos todavía se valoran opciones para restablecer el acceso a las plataformas que brinda el IC. Al día de hoy, la mayoría de los servicios se han logrado restablecer por medio de otras tecnologías inalámbricas. Los casos que están pendientes, continuamos evaluando responsablemente alternativas como la fibra óptica para atender esta situación que tanto nos preocupa. Y que reiteradamente pedimos a la población que ante situaciones que detecten, por favor, pongan la denuncia de manera confidencial. Este elemento es muy importante porque va a ser la base para poder iniciar las investigaciones en conjunto con la policía judicial. El Instituto Costarricense de Electricidad tiene disponible un número para denuncias. Y lo pueden hacer, reiteramos, de forma confidencial al Sistema de Emergencias 911 o al 8000-ICESOC, que es 8000-4237-62, de manera gratuita, las 24 horas del día, los 365 días del año. Además, hemos mantenido una coordinación estrecha y permanente con los cuerpos de policía y fiscalía a nivel nacional para la detención de varias personas y decomiso de material. El robo de cable es una realidad en nuestra región.